Bueno, contento, contento de retirarme de este siglo como deportista, con una medalla, un segundo puesto, es importante, en un torneo como este, es un Open Panamericano, un torneo muy importante. Nada, contento, contento, siempre habiéndolo dejado todo en el tatami estos 23 años, hay una nostalgia, pero contento, contento por salir con una medalla y por las cosas nuevas que se vienen. Yo tenía 11 años cuando tomé la decisión de hacer judo, fue por un tema de defensa personal básicamente, sin saber que aquí iba a encontrar mi vida, el judo lo es todo para mí, el judo me dio mi profesión, el judo me dio experiencias, el judo me dio por muchos países, el judo me lo ha dado todo, de verdad que completamente feliz de ser judoca y retirarme dignamente, contento. Sí, bueno, siempre yo, como buen militar, siempre al servicio de la patria, terminé, los dos panamericanos me operaron y rápidamente entré a una unidad operativa, vino lo de la pandemia y sin dudarlo también salí a dejarlo todo en las calles, y después ahora ya un poco bajando este tema del COVID y me llaman, me dicen Frank quieres competir y yo feliz de representar a mi patria y sobre todo terminar este siglo como, como te digo, una medalla sumamente importante para mí. Sí, definitivamente yo me veo reflejado y de verdad quisiera, bueno, lo voy a hacer, ahora como dirigente lo voy a hacer, voy a transmitirles todos mis conocimientos y ahorrarles el camino que uno ya recorrió, hacerles un poco el camino más fácil, aconsejándoles y bueno, ahora es otra situación, así que es sumamente importante para seguir creciendo como judo Perú. La verdad que yo he sido testigo, soy testigo de tres generaciones, yo recuerdo cuando no teníamos nada, cuando cada uno tenía que comer sus cosas, sus espadarapos, sus pastillas, todas sus cosas, no teníamos absolutamente nada y hoy lo tenemos todo, entonces yo he visto como ha estado evolucionando la federación y definitivamente estamos en el mejor momento, siempre con la transparencia, siempre con el amor al judo Perú y cada vez que esto se siga creciendo, expandir ahora, tenemos que seguir expandiendo nuestro deporte que tanto bien hace al Perú y a las nuevas generaciones. Definitivamente judo Perú es una familia, es una forma de vivir, así que feliz, feliz de haber terminado este siglo con esta medalla y bueno, ahora lo que se venga, lo que se venga y hacerlo de igual manera, siempre con la actitud de campeones. ¡Gracias!